¡Hola chavales! Análisis de Polpova Flashback, acá salió el SBC Y tenemos una carta MC que tiene 1.91 de altura, la verdad que es bastante alto con alto normal A mi me hubiese gustado más que tuviese alto alto Porque si no, mucha gente lo va a usar de MCD y con alto normal se va a quedar arriba y no va a defender algunas veces Pierna buena, la derecha, 5 de skill, 4 pierna mala, ahí todo bien Tenemos posiciones MC, MCD y MI, lo dicho, con alto normal las posiciones no me gustan mucho Hubiese faltado un MCO porque habrá mucha gente que para química de MCO lo hubiese venido bien Aquí tenemos la estadística, 81 de ritmo, ritmo un poquito desparejo ya que tiene 78 de aceleración y 83 de velocidad punta 86 de tiro, como estamos viendo, destaca en la potencia de tiro y en el tiro lejano lo que mucha gente sabría 80 de finalización, bastante cortita finalización que bueno, le podría mejorar con un cazador o algo 89 de pase, el pase es una locura menos el centro, la verdad que el pase está bastante bien 90 de regate, 82 de agilidad, pero lo que pasa es que mide 1.91, entonces la agilidad hay que cogerla por pinza Porque depende del body type, que es un jugador alto, fuerte, pues se va a mover distinto 80 de defensa, chavales, esto aquí viene mi F para pos va 80 de defensa con 80 de intersecciones, 95 de cabezazo, 70 de capacidad defensiva 86 de robo, 81 de entrada, para mi la capacidad defensiva y las intersecciones están bastante cortitas Con un ancla lo mejora bastante, pero a una carta que vale tan cara, no se si merecerá la pena con esta estadística de defensa Luego 91 de físico, físicamente pues va siempre a ser un animal 90 de salto, 86 de resistencia, 95 de fuerza, 89 de agilidad Y rasgos de cristal, clase, pase largo, tiro lejano, creador de juego, tiro con exterior Y regatador técnico, tiene rasgos de clase y tiro con exterior, que son dos de los tres mejores rasgos Falta el tiro de calidad Y este es mi análisis de pos va, vamos a ver lo que piden por él Piden 83, 86, 87 y 88, este SBC cuesta en torno a las 600K Estamos viendo que ella está sacando 3 SBC que vale igual Ramo, Ramo, Hugo Sánchez y Pogba, vale exactamente lo mismo Y para mi, el SBC más rentable que ha salido actualmente ha sido Gareth Bale, fin de una era, que han sido 100.000 monedas Y Hugo Sánchez, que si, que vale igual, que el Ramo y Pogba Pero es que está muy citado Hugo Sánchez, mucha gente dice que en game no va igual Pero es que Pogba me parece una carta bastante cara Gai MC es igual, por ejemplo, Wendoussi es un ejemplo que yo pongo Wendoussi, tiene la misma estadística, lo único que no tiene son las 5 de skill Para mi Pogba está bastante caro, para mi no merece la pena hacértelo Igual que Ramo, y nada chavales, dale like al vídeo, suscribiros si no estáis Y hasta pronto chavales, adiós Os recuerdo que en directo en Twitch, así que abajo en la descripción estará mi canal de Twitch Para que vengáis aquí, y si tenéis algún sobre o algo, o hablar, pues podéis pasar por aquí Y nada, vamos a estar aquí un ratito por Twitch